El Máster de Londres se juega en la décima, Enrique Cotto enfrenta a Javier Vera En el marco de la primera fecha de ese torneo en el cual compiten los 8 mejores jugadores de cada categoría Este es un partido interesante, puesto que Enrique está jugando, si no es su mejor año en circuito Antón Javier, que de a poco acomoda su fuego y empieza a proponer algunas variantes Desde lo técnico, desde lo físico, no es fácil, nada es fácil Y menos acá, donde el mínimo detalle lo deja fuera de la competencia ¿Se puede dar el paso en falso? Sí, se puede Pero bueno, mejor sería no hacerlo, jugar tranquilo, jugar prolijo Si antes se está buscando eso, se trata de mayor control Y Cotto trata de buscarle la misma, poniéndole la bola del otro lado Y lograr tratar de pasarlo, pero ahí no pudo Ahí no pudo, se quedó con un poco Con un poco, no, con poca precisión Para la evolución Y muy bien, Cotto, muy bien Gran toque, con buen slice, un drop De otra categoría, eh Con mucha sensibilidad Define esa pelota Recupera Recupera Su posibilidad de quiebre Y lo labura bien, lo trabaja bien, se va adelante Encuentra variantes Cotto busca Cerrar su game de servicio Un saludo Encuentra Un saludo con que poco hizo la diferencia Cotto levantó descanso para los chicos ya seguimos